En el otro video que hice fue de la ruta A Bueno que me devore casi como 16 minutos Esta vez les voy a hacer menos minutos porque Mayormente el que ya miró el primer video Ya habrá captado más o menos algo Muy bien, entonces iniciamos por la ruta B Estoy ingresando con mi dirección a la izquierda Y en la parte de acá me voy a parar Siempre y cuando vea carros que están saliendo de la ruta En la parte de acá recuerden que los de la A salen por la diagonal Y se van por acá Entonces si yo veo que hay un carro girando en U Y está avanzando Me paro en esta esquina que está en la parte de acá Y le voy a dar preferencia Entonces ya se fue, entonces sigo mi ruta Entonces sigo mi ruta Y voy a coger el carril derecho Ya no vayan a coger este carril porque estaríamos fallando en lo que es la ruta B Ya estarían fallando en este caso Ya no se olviden cojan el carril derecho cuando están girando Entonces seguimos En esta parte que están en esta línea cebra con la línea No vamos a parar porque el semáforo está acá Rojo, amarillo Me tengo que parar Verde nos dedicamos a avanzar Entonces estamos en verde Recuerden que nosotros tenemos la preferencial Porque estos carros nos van a dar la preferencia Ya muy bien avanzamos Y entonces hemos llegado A lo que es ceder el pase Muy bien Entonces en el otro video que hice Les explique que Cuando yo vea un carro más de la mitad Tiene preferencial Y si que ese carro está más de la mitad Se para en esta parte de acá Yo puedo avanzar Porque está en rojo ¿Qué más? Les había explicado más Que si veía dos carros en el óvalo De dos a más Dando vueltas Me quedaba parado en la parte de acá también Y entonces Dejaba que esos dos carros se vayan Y entonces Que se vayan Y entonces para poder ingresar ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Seguimos Digamos que el y preferencial Y ellos ya salieron Y entonces estoy libre Entonces comenzamos a girar Muy bien Esta parte de acá También les había explicado Que el rojo amarillo me paró Verde Solamente me voy a dedicar a avanzar ¿Verdad? No se olviden de las direccionales Amigos Si yo me olvido ¿Ya? Pero siempre les estoy haciendo recordar Que en toda curva Que están Que están girando Va acompañado De una direccional Por ejemplo acá Direccional En la parte de acá Direccional En el óvalo Obviamente son dos direccionales Izquierda y derecha En la parte de acá En la parte de acá En la parte de acá En la izquierda Y derecha ¿Ya? Esas cosas Tan simples No se vayan a olvidar Porque en sí Te bajan puntos ¿Ya? Muy bien En la parte de acá Les había explicado Que cuando yo salía De esta línea blanca Estaba fuera De mi semáforo Y más o menos avanzaba Hasta la altura del vedor ¿Ya? ¿Para qué? Para ver Si viene un carro En la parte de acá O si no Para ver Que este carro Avanzara Más o menos Hasta la esquina Entonces yo avance de acá Y veo que no hay nada De carros Está libre No pasa ninguno No pasa ninguno Este ya está En la parte de acá Entonces avanzo Normal sin necesidad De pararme Si yo paso La línea blanca Y al pasar La línea blanca Veo que no hay nada En la parte de acá Avanzo Avanzo de frente Nomás Sin necesidad De pararme Pero siempre Avanzando Hasta Siempre avanzando Hasta la parte de acá Hasta 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 el vedor ¿Ya? Muy bien Entonces Es periindicación Del vedor Ya saben En el otro video También les había explicado Que el vedor Siempre Me va a dar La orden Para Para que número Me tengo que estacionar En este caso Me envió al número 6 Ya recuerden En el estacionamiento Diagonal Me tenía que pegar Hacia el lado izquierdo ¿Ya? Este Prender mi direccional Derecha Y entonces Y ver el primer palo Del número indicado Ver casi Al final De mi espejo Lo veía ahí Comenzaba a girar Todo el timón Hacia la derecha ¿Ya? Mayormente Estos videos De estacionamiento Voy a bajarlo ¿Ya? Solamente De puro estacionamiento Muy bien Entonces En la parte de aca Muy bien En la parte de aca Es para nosotros En la ruta A Nosotros Hemos obviado esto Porque no era para nosotros Pero Como estamos en la B Si es para nosotros Esta linea Me voy a parar Siempre y cuando Cuando vea Carros Que estan ingresando De la A recién Osea Si yo estoy saliendo De la diagonal ¿Ya? Y veo que hay un carro Que esta ingresando Del A Me paro en la parte de aca Y entonces Le doy preferencial Entonces Ya le di preferencial Entonces sigo Mi ruta Nada mas Recuerden Que la parte De la trocha Es despacio Y saliendo De la trocha Tenia que acelerar De 30 a 35 kilómetros Y mas o menos Bajar la velocidad En la parte de aca ¿Ya? Les habia dicho Que tambien Que esta parte No es para parar Solamente es para Bajar la velocidad Y que el pare Es debajo del semáforo Y debajo de la linea Ya muy bien Nosotros tenemos La preferencial Obviamente ¿Ya? Pero si este carro Estuviese ya Dentro del óvalo Y yo estuviese en verde Lo que haria Es seguirle a este carro Primero le dejo Que el pase Luego yo le sigo a el ¿De acuerdo? Muy bien Entonces sigo avanzando Acelero otra vez De 30 a 35 No se olviden La direccional Amigo Si yo me olvido Por favor Les hago Yo les estoy haciendo Este Acordar ¿No? Que en el óvalo Siempre Es direccional izquierda Y direccional derecha Siempre ¿Ya? Muy bien Entonces avanzo En la trocha Bajo la velocidad Obviamente Voy despacio Y espera Indicación del veedor El veedor En la parte de acá También me va a decir A que número Me tengo que estacionar En el paralelo Siempre Me voy a pegar A la derecha ¿Ya? 20 centímetros Con el pan Ya pronto En la parte de acá En el otro video Que voy a hacer Solamente Me voy a dedicar A lo que es Estacionamiento ¿Ya? Para que me entiendan Mejor Muy bien Entonces el veedor Dice que me envía Al número 6 Me estacione En el número 6 Al salir Amigos Recuerden Prender direccional izquierda Y sacar la cabeza No se olviden Si no sacan la cabeza ¿Ya? Obviamente Que van a jalar Ya tienen que sacar La cabeza Para que vean Que el carro Que está atrás De ustedes Salga primero ¿Ya? Si en ese caso El veedor ya dijo Salgan Y el carro de atrás Aún sigue estacionado Y tú ya estás listo Para salir En ese caso Puedes salir ¿Ya? Pero si tú Estás a punto de salir Y el otro de atrás También ya está a punto De salir Le tienes que dar Preferencial Amigos ¿Está bien? Entonces sigo Ya le di preferencial Y salgo Recuerden que en la parte De acá También hay semáforo ¿Ya? Rojo Amarillo Me paro Verde Me voy a dedicar A avanzar Muy bien Entonces avanzo Ah En la parte de acá Va a haber un semáforo Ya ese semáforo Solamente que en este En este circuito No sé por qué no sale Ese semáforo Pero hay un semáforo En la parte de acá Creo que este semáforo Está acá ¿Ya? O sea Este semáforo No debe estar acá Si no Tiene que estar acá ¿Ya? Entonces Rojo Amarillo Me paro Y verde Solamente me voy a dedicar A avanzar Recuerden que en el otro video Les dije que todo carro De la ruta B Tenía preferencial ¿Ya? En este caso Nosotros teníamos la preferencial Entonces avanzamos Y contamos 8 segundos 1, 2, 3, 7 y 8 Y entonces salimos Muy bien amigos Entonces esto fue todo por hoy Un gusto Ya un gusto Este Fue un gusto explicarles Entonces pronto estaré bajando solamente Los videos de estacionamiento En el otro video En el otro video Les explique Como me pueden encontrar En Como me pueden encontrar En Facebook Como profesor de manejo ¿Ya? En esa parte de ahí Me pueden Poner sus opiniones A ver si Si quieren De repente Si quieren un video De A2A De A2B ¿Ya? Muy bien Esto fue todo por hoy Y muchas gracias Gracias